Un accidente de tránsito se registró a la altura del barrio Cristo Rey en la noche de este domingo, en donde dos personas resultaron gravemente heridas. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte, Barranca Bermeja, entregó detalles del hecho. El accidente ocurrió en la diagonal 60 frente a la Polideportiva del barrio Cristo Rey a las 9.15 de la noche, donde el conductor de una motocicleta de placas HKW70F, conducida por William Steven García Pabuena, atropella a un peatón, Juan Carlos Contreras. Los dos resultan lesionados, fueron remitidos a la clínica de Reina Lucía. El vehículo fue inmovilizado y dispuesto a la autoridad competente, que es la Fiscalía, para la respectiva investigación. Los heridos recibieron atención médica y el caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.